No va con nombre y apellido, porque acá podemos entender que hay una red de gente que tiene información, podría estar vinculada en delitos que se están investigando, y lo importante es que como Revolución Democrática decidimos colectivamente, esto fue una decisión que tomamos no sólo como directiva, como Consejo Político Nacional, con respaldo de las distintas autoridades nacionales, bancada parlamentaria, alcaldías, etc., para que nos hagamos parte de esta investigación. Esperamos también la mayor diligencia, vamos a solicitar un conjunto de diligencias a personas que entreguen todos los antecedentes de manera proactiva en esta investigación, porque nos interesa aclarar que cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática vinculada a esta Fundación Democracia Viva, que no es parte de Revolución Democrática, sino que son militantes que armaron esta fundación y que podrían haber delitos involucrados, no van a tener cabida en nuestro partido. Cualquier persona, caiga.